Siento que se apaga la pasión y que se escapa como el agua entre las manos Busquemos una solución, hablando claro No insistas en pedirme disculpas, no tienes la culpa, ni tampoco yo Tenemos que actuar como adultos, ya nada está oculto, se acaba el amor Y aunque sé que intentaste salvarlo, y aunque sabes que lo hice también El destino quiso separarnos, eso hay que aceptarnos, no puedes morir Por mi parte todo está muy claro, te vas de mi lado, no guardo rencor Debes comenzar otra vida, sanar las heridas que deja este amor Y aunque el canto no puedo evitarlo, y es amargo el sabor de este adiós Esta vez trataré de ser fuerte, y aunque de perderte, yo le pido adiós Que ojalá que el destino te tenga, alguien que te comprenda, y que te haga feliz Que sepa valorar tu mundo, y que ve las cosas que yo no te vi Tú tendrás que emprender tu camino, sin embargo yo me quedo aquí Puede ser que algún día el destino, cambie tu camino Y te traigas con mi Y ojalá que el destino te tenga, alguien que te comprenda, y que te haga feliz Que sepa valorar tu mundo, y que te haga feliz Que sepa valorar tu mundo, y que te dé las cosas que yo no te di Tú tendrás que emprender tu camino, sin embargo yo me quedo aquí Puede ser que algún día el destino, cambie tu camino, y te traiga hasta mi Música 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 Música